Para mí, el momento de diseñar un espacio es muy importante tomar en cuenta los alrededores del lugar, la iluminación, las medidas, pero sobre todo conocer a nuestro cliente y realizar un diseño más personalizado. Uno de los proyectos más desafiantes que he tenido fue rediseñar una cocina de espacio súper reducido. En este caso, tuvimos que utilizar los productos de la línea Beespoke. La línea Beespoke te permite agregar más paneles a tu refrigerador. Si tu familia crece, Beespoke se adapta a ti. Beespoke es diseño, estilo, colores, tecnología e innovación. Las familias los aman por las cantidades de colores que tienen y que puedan ofrecer en el mercado. Las tendencias de diseño para este 2023 no solamente están los estilos de colores neutros, también están los estilos eclécticos en donde combinamos colores brillantes para el diseño de tu sala, comedor y cocina. La innovación te permite llevar control de todos tus electrodomésticos. Por medio de la aplicación SmartThings, puedes llevar control del consumo de tu refrigeradora. Es más, si estás por salir de tu casa, la aplicación te notifica si has dejado la puerta abierta de tu Beespoke. Este tipo de innovaciones facilita la vida de todos.